Vámonos inmediatamente con los deportes en el gobierno de la línea hoy. Vida o muerte. Houston frente a los Yankees. En el Bronx. Deportes. En Dallas Country. Los Yankees tienen un duro hueso de roer. Los Yankees necesitaron más que unos cuantos golpes de suerte para llegar hasta la instancia donde están. Dejando todo listo para un juego de vida o muerte en su casa. Ellos deben a los Diamond Bat el favor de haber derrotado a los Astros en el último juego de la temporada. Y ahora el reto será tratar de descifrar los lanzamientos del zurdo Dallas K-Core. Y mañana se enfrentan Chicago Cocks con Arieta frente a los Piratas. Deportes. Los deportes. José Manuel Canalda. Asimismo ponlo en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana otra vez.